bueno empezó la visita este es el más avanzado los cultivos que ya tiene tiene frutas tiene fruta esto ya tiene unos 70 ya que es el ejemplo de lo que queremos una planta grande fuerte mira estos tallos uno ya va aprendiendo está bien cuidada atadita no hemos puesto ningún jornal nosotros todo todo a hombros josé luís y gracias a tener tener este pozo sí gracias a eso que puede estar seguridad seguridad y acá en los pimientos que también lo ha fertilizado va queriendo va queriendo y la berenjena también también ya me encantó la berenjena sale con la bici y vende zapallito y acá chicos hola hola y éste a otra tabla todo atadito levantado sí muy bien este ejemplo que hicieron que se repita en todos lados y acá tenemos para tapar esto no teníamos el plástico entonces tenemos plástico reciclado todo esto ha hecho este muchacho y simón te van a comer te van a comer te van a comer simón a ver si hace el malo bueno esta vez tenemos un poco de plástico nuevo tenemos y después todo esto dijo sé cómo andas bueno este es la finca tuya muy bien que está muy lindo jose muy lindo muy bien decime este y cómo cómo viene el cultivo cómo lo ves vos y yo lo veo bien igual estoy aprendiendo claro y él seguía aprendiendo todavía hay mucho que aprender pero pero esto es un ejemplo para después ser más grande cierto para después de tener algo como que lo que vimos hoy es que te pareció y me gusta donde me voy a venir porque por tema de invernadero eso sería mucho pedirte en un invernadero explicame mejor eso como es la cosa y para tener cultivo así todos los años claro claro y muchos niños no es cierto eso muchos chicos bueno vamos a pelear para eso que puedas tener un invernadero algún día este algún día porque no claro que sí hay que tener este expectativa esperanza este expectativa esperanza claro ya vamos a tirar la línea puede ser que alguien se le anime un socio